Que él y que en general las personas con trastornos de salud mental eran Don Quijotes, pero que no había Sancho. Quería transmitir eso, una sensación de aislamiento y de soledad y de ser solitario. Yo no vine a buscarle cinco patas al gato, tengo un contrato con la muerte y lo vine a cumplir para antes de morir. Alguien se acuerde de mí como me acuerdo de ti cuando estoy solo en mi cuarto. Ya estoy harto del cuervo a la orilla de mi cama, porque no se marcha como tú lo hiciste. Tal vez perdiste el recuerdo donde te amaba y no te dabas cuenta que en mis lágrimas tú escupiste. No les hablaré de ego, tampoco de amor, son discusiones con mi otro yo. Yo donde me encuentro feliz, hay polvo en mi nariz, las nubes son de colores, ya no son de color gris. Hay un grillo que me susurra secretos en mi oído, me dice que está solo y que viene del más allá. Que el infierno está muy frío, que su ser ya está podrido y que me puede conceder la inmortalidad. Yo no le hago caso, a veces le tengo miedo. Él me quiere culpar de la muerte de papá, a veces me arde el maldito pecho, pero el grillo se larga. Si comienzo a fumar, hay una niña muy bonita, ella vive en mi armario, pero solo sale si estoy en la oscuridad. Rompe los ojos de mi cuarto, no soporto su llanto y una vez me confesó que me quería matar. No tiene ojos, tan solo cuencas vacías. Le arrancaron la lengua, le cosieron la vagina, escondieron su cuerpo, nadie se lo imagina. Cuando fijo estar dormido, sorina entre mis poesías. Hace tiempo que no sonrío, entre pánico y frío, me metí en un lío. Si es que escucho los aullidos, hay muñecas decapitadas por todo el lugar. Y mi condena favorita, escribir para no matar, a veces cierro los ojos para no soñar nada. Barbadas de hadas anorexicas rodean mi cabeza, el recuerdo de la belleza. Nostalgia y la tristeza, fue la vergüenza escondida entre tu mirada. No quiero medicamento, ni camisa de fuerza. No busco que me escuchen y que muevan la cabeza. Tan poco respeto, no hablen más de la cuenta. Se la pasan juzgando sin saber cuánto cuesta.